Josgart Gutiérrez defiende a Guillermo Ochoa y lo pone como titular indiscutible del tri. El exarquero de Cruz Azul consideró que a Malagón aún le falta camino por recorrer. En medio de debates y especulaciones sobre quién debería ser el portero titular de la selección mexicana, una voz autorizada ha respaldado con firmeza a Guillermo Ochoa como el indiscutible número uno. Josgart Gutiérrez, exportero del Cruz Azul, expresó su apoyo incondicional hacia Ochoa, afirmando que ningún otro guardameta en la actualidad se acerca a su nivel. Yo soy de la gente que aún apoya a Memo Ochoa. Todavía tiene mucho que dar a la selección mexicana y puede transmitir su conocimiento a los arqueros más jóvenes como Malagón, Julio y Acevedo, comentó Gutiérrez antes del inicio de un partido de duelos y famosos de la People's League. Gutiérrez reconoció el talento de otros porteros, como Luis Malagón, quien ha destacado en el América, pero señaló que aún está en proceso de consolidación y le falta experiencia para llenar los zapatos de Ochoa.